Y ayer comenzaron las clases en 344 de las 542 escuelas rurales que hay en el Uruguay. Casi 200 no abrieron porque no habían llegado todavía los resultados de los hisopados que se les habían hecho a las maestras y a los auxiliares de esas escuelas. Bueno, la decisión del regreso a clase de las escuelas rurales estuvo en debate porque justamente más allá de la pandemia en los medios rurales muchas veces la situación sanitaria está al borde del colapso. Entonces justamente sobre esto vamos a hablar con el doctor Ramón Soto que es presidente de la Sociedad de Medicina Rural. Muy buenas tardes Ramón. Hola, muy buenas tardes para ti y para todo el equipo y por supuesto que a los teleaudiencias. Muchísimas gracias por estos minutos. Ramón, además de ser presidente de la Sociedad de Medicina Rural, vos sos el único médico en la policlínica que hay en la zona Valentín, en el departamento de Salto, que cubrís directamente tres pueblos que son alrededor de 2.500 personas, pero además girás en otros pueblos que están al este del departamento de Salto y con la pandemia eso también se te ha cortado. Esa situación no la debes vivir solamente vos en los medios rurales. Contame un poco qué es lo que sucede. No, es tal cual como vos decís. Yo vivo y trabajo acá en Valentín desde el 5 de junio de 1989, el Día del Medio Ambiente. Y sí, la ruralidad en el Uruguay, y no solo en el Uruguay, sino en el mundo, padece una postergación de una desigualdad permanente, con una brecha construida también en forma permanente, segundo a segundo, incluso de las mentes de quienes poblamos las zonas rurales, porque la identidad rural se ha ido perdiendo, y no solo nosotros que somos técnicos que vivimos y trabajamos, sino del mismo poblador generalmente se mira por una inercia social en el espejo de la ciudad. Y la ruralidad es amenazada, y por supuesto que es amenazada desde el punto de vista de la salud, por pocos recursos, por humanos y de dotación, por dispersión de la población, dificultades que se van modificando y que no son de la pandemia, sino que son previas, y que nos pone en un lugar no muy cómodo para enfrentar, por ejemplo, la llegada del coronavirus a zonas rurales. Por eso ustedes dudaron al principio con respecto a la vuelta a clases en las escuelas rurales, no por el riesgo, o sea, el riesgo era bajo de expansión del virus en los niños o en los maestros, fue por otra cosa que dudaron de ese regreso, ¿no? Claro, nosotros, incluso cuando el coronavirus empezó en China y eso, creo que en general la población lo veía como una amenaza, pero no tan inminente, y bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de todos los rurales, que conforman licenciados, enfermeros y médicos que viven y trabajan en el ámbito rural, y el tema se venía manejando y sabíamos, si bien no lo habíamos laudado entre nosotros, pero que no éramos la población de mayor riesgo dentro del país. Si bien el riesgo existe para todo, pero las zonas rurales ofrecen un oxígeno, y bueno, después si me da el tiempo de reflexionar en algo, quiero decirle algo, pero nosotros trabajamos, como tú bien dijiste, muy cerca de nuestros límites, de nuestras capacidades, y cerca de colapsar, y muchas veces colapsamos, que tal vez no se note por la buena tolerancia del poblador rural. Pero la pandemia nos puso más contra las cuerdas, vamos a decir, porque ya no hubo giras, no hubo rondas, ni de médicos generales, ni de especialistas, lo cual cayó sobre los equipos territoriales, que aparte tuvieron que cambiar el modelo operativo para que la gente no se aglomerara, incluso en nuestro caso dividir pacientes respiratorios, no respiratorios, el tema de los domicilios, quiere decir que nos llevó más cerca del límite. Y el inicio de las clases es un enorme desafío para nosotros también, pero el temor más grande que teníamos era, por un lado, colapsar, que íbamos a complicar a nuestro centro de referencia cercano, pero por otro lado, era que leía a nuestros pobladores que habían acatado tan bien el tema del desacazamiento social, y si empezaban las clases, de repente podían bajar la guardia y percibir de que la lucha ya estaba, que ya se había ganado, y era todo tiempo perdido aquello que estuvimos recorriendo radios comunitarias y en el mano a mano, con los almaceneros para, bueno, para no solo las normas de higiene, sino el distanciamiento que la gente acató. Eran temores que los queríamos transmitir desde nuestra visión territorial. Era eso y se logró, por suerte se logró. ¿Pudieron reunirse, aparte, con representantes del Ministerio de Salud Pública, de ANEP, del CODICEN? ¿Qué cosas buenas salieron de esa reunión? En primer lugar, lo que nosotros vimos, y yo no pude participar por un tema de que es un viaje de mil kilómetros, para mí, mil doscientos en definitiva, con otro compañero no participé directamente, pero obtuve los resultados que hubo una flexibilidad por parte de las autoridades, que en principio iban a ser casi mil escuelas, y bueno, y las medidas, que tal vez ya estaban instauradas, pero nosotros queríamos transmitirles los temores, y analizar ese tipo de cosas, y yo creo que es como debemos llevar hacia adelante, para mitigar los efectos de la pandemia, es contemplar las visiones de todo, y ir caminando, justamente mirando esos diferentes puntos de vista. Y fue lo que se consiguió, flexibilizar la decisión, y sobre todo crear un puente de comunicación que para nosotros, los rurales, no es fácil, no solo para lo que nos trae la pandemia, sino para después poder intentar avanzar en desconstruir esas brechas que existen en la ruralidad, tanto en la salud como en la educación, y en el desarrollo humano. O sea que crees que esto también sirvió de alguna manera como para visibilizar la situación sanitaria de los medios rurales. Yo creo que sí, que en definitiva la pandemia, la crisis, nos hizo un atajo para poder poner la preocupación permanente que tenemos nosotros, pero en el terreno de la pandemia. Entonces es inevitable mirar los temas estructurales y de dificultades que se modifican en forma permanente en la ruralidad, y creo que debe tener una mirada diferente, porque en definitiva las pandemias se están produciendo cada vez más seguido y generalmente salen de donde existe hacinamiento de las personas y con todos los deterioros ecológicos que se han hecho, con el cambio climático y la agresión hacia la naturaleza en su totalidad, las ruralidades han ofrecido un oxígeno, y en nuestro país también. Hay mucha gente que en las capitales se han ido para zonas rurales porque realmente están más protegidos, no existe el hacinamiento, existe el aire más puro. Entonces yo creo que las condiciones por las cuales surgió esta pandemia van a seguir en el mundo si no cambiamos la matriz civilizatoria, y creo que justamente para eso las ruralidades ofrecen un terreno fértil para el cambio y reconstruir una identidad rural deteriorada. Ramón, hoy más temprano me hablabas que en un momento querías decir una cosa o dar una reflexión. ¿Fue esta o querés hablar de algo más? Esta que acabas de decir. Claro, era esto mismo. Perfecto, me imaginé, te pregunté igual por las dudas. Bueno, ¿qué consejo le das a la gente? Ahora que empezaron las clases en las escuelas rurales, para que no afloje, para que sepa que tiene que seguir tratando de confinarse lo más que pueda. Claro, lamentablemente tenemos que cambiar hábitos. Acá en esta zona son medio una mezcla entre brasilero y uruguayo, entonces son muy besuqueiro, como les dice, son del beso, del abrazo, frente al encuentro, y eso tenemos que cambiarlo, ya lo hemos cambiado. Hay hábitos diarios que tenemos que cambiar, ir con la higiene de manos, con la limpieza, con los productos para el piso, el calzado al llegar a la casa a quien está, disminuir la movilidad hacia la ciudad, y eso no sabemos hasta cuándo vamos a tener que permanecer, porque el virus no se va a ir, por arte de magia, y bueno, va a ser una lucha larga, y el distanciamiento no va a servir, aunque hay que encontrar el equilibrio de empezar a andar con esa distancia, que no permita que el virus explote en determinado lugar o en determinada comunidad. Perfecto. Ramón, muchísimas gracias por estos minutos y por todo lo que dijiste. No, no, el agradecido soy yo, y bueno, los rurales no es muy común que podamos acceder a los medios, por eso le agradezco por doble partida, y bueno, a las órdenes, y saludos para todos ustedes, porque el esfuerzo de llevar las diferentes voces sabemos que no es fácil. Muchas gracias, Ramón. Nos vamos entonces a la primera pausa, en el próximo bloque Jorge Temponi va a estar hablando con un grupo de representantes de técnicos, productores y managers de espectáculos musicales para ver cómo está su situación. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!